Esposa, saludos de mi hijo, la congregación, hermanos. Hace 19 años estamos ahí por la gracia del Señor. Aleluya, y nos sentimos contentos de estar hoy aquí. Salimos ayer a las 10 de la mañana, llegamos a las 10 de la noche, hermanos. Son 12 horas de camino manejando. Paramos media hora a comer, hermanos, y veríamos parando echando gasolina y llegamos hasta aquí gracias al Señor. Me acompaña mi hermano Margin, me acompaña mi hermano Evin, gloria al Señor. Dos jóvenes de la iglesia y gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos, de estar en este lugar. Vamos al libro de jueces. Aleluya. Vamos al libro de jueces, hermanos. Usted puede alabar a Dios, no hay problema. Se acabó la música, pero no, se acabó la adoración. Aleluya. Y los que más tienen que alabar a Dios son los que han tomado parte aquí ahora. Aleluya. A ver si es verdad. Ya tienen el libro de los jueces, hermanos. Vamos al capítulo 6, pues. Aleluya. Capítulo 6. Vamos a leer el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madian por siete años. Señor amado, gracias por esta bendición. Dios mío, tome el control. Muévete de una manera especial, Padre. Que toda la gloria sea dada a tu nombre. La adoración sea dada a tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, los que no estaban sentados, porque algunos ya se sientan automáticamente, hermanos. Aleluya. Yo no me sentaba mientras no me dijeran que yo me sentara. Y nadie dijo que me sentara. Y como vi a todo el mundo sentado, yo me senté también. Aleluya. Pero la gente automáticamente, hermanos, ¿verdad? Tirados se hacen a la banquita, hermanos. Gloria al Señor. Así que. La culpa no es de Dios. En algunas cosas. Que nos suceden a nosotros. La gente tiene la mala costumbre de echarle la culpa a alguien cuando algo le sucede. Si el hombre en el huerto del Edén hubiese aceptado su culpa, tal vez el poder de Dios hubiese sido otro para con ellos. Pero como el hombre no quiso aceptar, el hombre fue sacado de lugar. Aleluya, la posición de honra que Dios le había dado. Alguien alaba la gloria de Dios en esta hora. Santo Jehová. A través del camino del Señor. He encontrado gente resentida con Dios. Gente que dice, Dios tiene la culpa de que me haya sucedido esto. Dios tiene la culpa de que me haya sucedido esto otro. Y algunos que tienen la fe débil, hermanos, y les va a ocurrir algo, se van a apartar del camino de Dios. Pero aquellos que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, estamos firmes en su palabra. ¿Será que usted alaba la gloria de Dios todavía o se le fue el gozo ya? Este texto es uno de los textos más tristes que encuentro en la Biblia. Israel volvió a ser lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso Jehová los entregó, hermano, de Madian. A veces hay gente que no sale de sus mismas miserias porque no han aprendido a humillarse ante Dios. Hay gente que no sale de sus situaciones difíciles porque no han aprendido. Se fue en gloria a Dios ahora, parece. Aleluya. Dice que con Dios el sufrimiento no es tanto sufrimiento. Hay gente que sufre comiendo bien. Hay otros que sufren teniendo casa, carros, teniendo dinero y están sufriendo. Alame la gloria de Jehová. Y hay otros que no tienen nada y son felices delante del Señor. Hay otros que no tienen ni un petate donde caer muerdo. ¿Se oye o no se oye, señores? Miren, hermano, y el que no se goza aquí no hay otro lugar donde se pueda gozar. Hay gente que no se goza ni con los cantos ni con la palabra. Yo no sé qué están haciendo acá. Alabado sea el nombre de Jehová en esta hora. Porque la Biblia dice todo lo que respira al ave. Ahora, no desechamos tampoco ni descartamos que alguno tal vez venga en tribulación. Que no podemos reclamarle alegría a alguien que esté en tribulación. ¿Verdad? La Biblia dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza al Señor. ¿Está alguno enfermo? Chame a los ancianos de la iglesia. Únganle con aceite. No se oye, señores. Pero hay gente que se enferma y quiere que le envíen a los ancianos a la casa de ellos. Mi Biblia no dice eso. Mi Biblia dice que te vengas enfermo y que llames a los ancianos de la iglesia y que oren por ti. Que te ungan con aceite. Y la oración de fe levantará al enfermo. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. A ver, se fue. Se nos acabó el gozo, parece, señores. Miren hermanos, cuando vengamos a la casa de Dios, dispongámonos. De todo corazón. A mí no me interesa que usted venga de 15, de 20, de 10, de 12 horas. Usted tiene que saber que cansadito se le debe dar adoración a Dios. Cansadito, la boca tiene que abrirse. Porque así como la boca no se cansa de tragar y de hablar, así también. Santo Jehová. Y la mano de Madian prevaleció sobre los hijos de Israel. A veces hay gente que me pregunta, pastor, ¿y por qué yo salgo de una y entro a otra? A veces no hay humillación verdadera en el pueblo. A veces la gente no quiere humillarse delante de Dios, pero quieren ser bendecidos. La gente a veces no quiere aceptar, hermanos, su maldad delante de Dios. Por eso no son bendecidos. No hay adoración, no hay, aleluya, llanto. No hay clamor en los altares. No se oye la aleluya, señores. Gloria a Dios. Aleluya. La gente viene a la iglesia como que esto fuera un party. Una fiesta, un picnic. La gente hasta grandes carcajadas se tira en medio del templo como que si esto fuera cualquier cosa. La hermana se encuentra con la hermana y comienzan a hablar de los frijoles y de las tortillas y de las pupusas que dejaron en el fuego. El hermano le habla al otro, aleluya, del partido de fútbol sin respetar el lugar de adoración. Aleluya, este es el lugar de alabanza a Dios, santo Jehová. A mí hay algo que me enciende, el celo de Dios. Y es llegar a un culto temprano y que la gente en vez de estar orando esté platicando. A la de la gloria de Dios así pues. Este muchacho que está aquí habla en español ellos que están ahí. No. Ok. ¿Ella le está interpretando algo así o no? Poquito. Porque si están platicando mucho me los calla ahí mismo. Este no es un parque, ni es una feria, ni es un cine tampoco. Esta es la casa de Dios y la casa de Dios se respeta. Y yo no voy a venirle a hablar aquí como mamá tengo hambre, no. Vamos a hablar con la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a hablar. Si usted, ay se les dejó el gozo a algunos ahora. Si alguno de ustedes solo son apariencias que aman la palabra pero no la aman. ¡Golfo! 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 diendo la atención y la Biblia dice donde el Espíritu de Dios habla, abre tu entendimiento y abre el oído para oír la voz de Dios, aleluya, seguimos hermanitos, lo veo preocupadito, yo no le voy a hablar aquí como que yo soy ajeno, no señor, la iglesia de Cristo le pertenece a él, la iglesia de Jesús pagó precio de sangre por ella, aquí hay que hablar como que señor bendito, a veces la gente aquí habla como que no estuvieran seguros de lo que están diciendo, por favor hermanos, a veces se le cree más a un político que a un cristiano, el político habla con más seguridad que algunos cristianos, ay hermanos aquí estamos esta noche, para qué pasó si les he quedado sentados allá abajo mejor, alabe la gloria de Giovanni Stajón, aleluya, aquí estamos para infundir vida al que llegó a este lugar, aquí estamos para infundir a alguien, sema candalaba sabalaya, o no ha leído usted en la Biblia el fuego arderá en el altar, hoy el fuego es extraño, arde con los cánticos pero no arde cuando llega la palabra, arde con las partes especiales pero no arde cuando llega la palabra, hermanos, la palabra es la que enciende el fuego, la palabra es la que enciende el verdadero avivamiento, alabe a Dios si puede, hoy los avivamientos en las iglesias los mueve la música, triste pero cierto, en mi Biblia yo no encuentro ningún avivamiento a través de la música, ni uno tan siquiera, ahora no voy a descartar la alabanza, porque Pablo y Silas en el calabozo de más adentro comenzaron a cantar la alabanza del Señor, Israel le cantaba la alabanza a Dios, el libro de los salvos es un libro de alabanzas, están aquí todavía hermanos, pero oiga lo que dice mi Biblia en los íntegros, es hermosa la alabanza, aquí no es que usted va a pasar con el pecho salido, yo me puedo tocar todos estos instrumentos, se le fue la bendición de Dios desde ese mismo momento, alabe la gloria de Jehová, esta es mi cuestión que yo hago llorar el requinto, no señores, esta gloria le pertenece a Dios, esta gloria, ¿están aquí o ya se fueron? ¿qué le parece si le regalamos un minuto para que alabia a Dios? un minutito, caminar el ojito, aleluya, yo oramos algunos esta noche, miren agraven sus chivitas y lárguense de aquí, esto es de gente que está de acuerdo para adorar a Dios esto es de gente que está de acuerdo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! de aquí que los veo algo bravos y aquí a lado de los hombrecitos hay unos cuantos ahí hombrecitos que aquí están bravos porque la palabra les habla duro y cuando la vieja le grita en la casa solo bajan la cabeza ¡Canto! ¡Gloria! cuando les hablan duro en el trabajo solo bajan la cabeza y cuando les vienen a hablar con la autoridad en la iglesia, miren la actitud que toman ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios vive! ¡Amén! ¡A todos le echamos la culpa! ¡Hermano, porque ella no quiere nada con Dios! ¡No es que aquella vieja de allá tiene la culpa! y usted viejita porque no quiere nada no es que el viejo del otro lado ya no me quiere que el viejo tiene la culpa hermano porque te fuiste de la iglesia el pastor tiene la culpa pero el pastor sigue pastoreando aleluya yo creo que la culpa la tienes tú mismo acepta aleluya el molde de tu condición y aprende a humillarte delante de Dios aprende a reconocer se fue se fue aleluya gloria a Dios dicen que una vez iba Cristo llegando a la iglesia y encontró al diablo llorando afuera tanto y le dijo Cristo diablo ¿por qué llora? le dijo no porque ahí en tu iglesia de todos me echan la culpa a mi y esa es una realidad a la mujer se le preguntó ¿qué pasó? aleluya al hombre primero Génesis 3.9 si los niños lloran mucho así como trompeta sáquenlos pasenlos aleluya porque a veces los niños se aburren de tanto estar tanto tiempo en un solo lugar pues algunas hermanitas los niños no los sacan hermano es hora de pasearlos llévelos por ahí y miren las mariposas voladas amén que les agüita y si después de darle todo eso no se calma pues recomiende a Martín Callao que se nos vaya que se les cae bien se fija usted que en la hora de la alabanza no se revuelve nadie llega la hora de la prédica y lloran todos los chingüines hay a la hora de la prédica que le agarró ganadida al baño hacer del uno y hacer del dos hasta del tres hace le cayó sueño le cayó pereza hasta el predicador le cayó mal santo aleluya no será que el diablo que le metió alaba la gloria de Jehová no será que el diablo lo sopló por ahí gloria a Dios Cristo vive a quien echa la culpa a ustedes sus desgracias lo primero que tenemos que aprender a reconocer es que nosotros somos culpables ah no pero ahora el predicador se para como la última Coca-Cola del desierto en el altar ahora los músicos se paran como que ellos jamás han pecado delante de la presencia de Dios hermanos aquí debemos de reconocer a diario que somos pecadores indignos de Dios está bacándola aleluya 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 hoy hermanita viene a lucir su cuerpo aleluya a lucir su lucita nueva aleluya su mantelina nueva aleluya para que miren las hermanitas que todavía me quedan partecitas buenas aleluya tanto si aquí quisiéramos nosotros aleluya un desfile de moda hubiéramos tirado una alfombra roja por aquí sonría que Cristo le ama el hermanito viene a la iglesia para que vean la troca perrona que me compré la semana por favor hermano finiste a perder tu tiempo alaba mi alma la gloria de Jehová ay los hermanos oiga lo que voy a decir porque es una bomba buenos trabajos buena casa buen dinero buen carro buenas posesiones pero desgraciados que dije esto no sienten presencia de Dios ya no hay ganas de leer la Biblia ya no hay ganas de oración ya no hay ganas de ayunar delante de Dios ya no hay ganas de ofrecerle vigilia al Dios todopoderoso ya no hay ganas de sujetarse a nadie ya no hay ganas pero pregúnteme como esta hermanito bendecido hermano pero ya no ora ya no hay uno ya no se congrega allá aparece cuando se muere un cura sonrilla que Cristo le ama allá aparece cuando se muere un burro mi alma adora la gloria de Dios aleluya parece que no se oye verdad hermanitos y le estamos echando la culpa al diablo de nuestras desgracias le estamos echando el pueblo apagado y el pastor reprendiendo al diablo aleluya y Dios a veces dice que te tenés que reprender eso conmigo si es que el pueblo no se enciende si el líder no le mete fuego amén así es eso es verdad hermano según el líder así está el pueblo si el líder es un mañoso el pueblo será mañoso también ahora no estoy hablando de estos pastores que están aquí pero si les queda el saco que lo pongan mi alma adora la gloria de Dios hermano y solo para nosotros hay para ellos también hay para los corbatudos hay para los sacudos también adora la gloria santo no lo volvemos a invitar ay viera que me voy a poner a llorar si el hombre cierra una puerta Dios abre 20 puertas entonces vuelvo a repetir le estamos echando la culpa a todos y a todos pero es raro encontrar gente que dice yo tengo la culpa quiere usted levantarse del pecado acepte su culpabilidad quiere usted ser agradable delante de Dios acepte su culpabilidad quiere usted obtener bendición en este camino acepte que usted no es nada como que no le gustó mucho eso así es gloria a Dios allá por un área llegué que el pastor se alababa más a él que al señor mire hermano yo he viajado más de 50 veces a México he abierto tantas obras y ojo escuchándonos está bueno tenemos radio televisión que bien aleluya cuando llegó la hora del culto más muertos que el diablo digo que a veces hay gente que se alaba más de la trayectoria que ha tenido hermano que el del Cristo que murió en la cruz del Calvario por ellos por eso mientras los hermanos del grupo cantaban no fueron los clavos ni fue la cruz aleluya yo me puse a llorar porque digo sinceramente padre estamos aquí por misericordia ¿cuántos están aquí por misericordia? ¿y por qué estaban esclavizados? porque habían hecho lo malo ante los ojos de Dios hoy la gente tú la ves aquí dice yo no he hecho nada malo si allá donde nadie te ve allá estás practicando el pecado ah pero la iglesia llega con buena ropita buenos zapatos dice yo no sé por qué estoy así si yo no he pecado contra Dios desde el momento que usted dice que no ha pecado contra Dios usted es un mentiroso aleluya porque todos hemos pecado por lo tanto todos estábamos destituidos voy a aplaudir por algunos que no pueden gloria a Dios aleluya hermano la forma de predicar suya como se parece a la no me compares con ese por favor mire hermano la forma de tocar suya como que se parece a la de este otro por favor no me compares con eso tanto aleluya si realmente no viéramos como somos hermanos estaríamos esta noche tirados aleluya de la frente en el piso mi alma dora la gloria de Jehová pero a veces el creyente se volvió cristiano y se volvió petulante se volvió malagrobioso se volvió Cristo vive que le daba este mensaje acuérdese la miseria que usted era nadie daba un peli ni partido a la mitad por nosotros y llegamos al señor nos limpió nos lavó nos vistió nos cansó y nos habló de todo tipo de bendiciones pero no es para que nos enorgullezcamos sino para que le demos la gloria a él por eso miren como se le entraban alamando a Dios a ustedes ahora miren como se le entraban las malitas a las hermanas aplaudiendo alamando a Dios porque hay gente que entre más bajo cae más rápido busca Dios hay gente que Dios le permite caer hasta una cama de hospital para que reconozcan que Dios es real hay gente que Dios los hace que pierdan todo para que reconozcan que de Dios vienen todas las cosas hay gente que Dios los permite tocar el polvo para que se acuerde que el polvo da gloria a Dios nos ufanamos en lo que hemos alcanzado nos ufanamos en los títulos universitarios nos ufanamos en los dólares que tenemos ahora nos ufanamos en la ropa que tenemos colgada y el señor diciendo ¿y cuándo me vas a dar la gloria a mí? parece que en prisión de oscuridad está tu alma que aplausos más aguados mejor no lo digan de afuera y el señor de los táticos aleluya tanto aleluya antes era María María hoy soy doña María miren pues antes era José así me decía chepe ahora me dicen don chepe y la gloria ¿quién se la estamos dando? yo pienso que el creyente es un lugar de adoración el creyente no el templo porque hay gente que solo dice aleluya aquí pero en la casa usted no lo oye gritar aleluya hay gente que aquí se le calían alabando a Dios pero en el trabajo se gozan de los chistes picantes son tremendos para chismear del vecino que está en la casa ahí están con la vida dice mi Biblia la maldición no llega sin causa siempre hay una causa y vuelvo a repetirlo de la mayoría de veces que la gente cae no aceptan su culpa usted oye al que cayó en adulterio dice no una mujer me derribó le echa la culpa a la fardita pero nunca aceptó o nunca acepta que él andaba en la calle sonría que Cristo le ha y como que por aquí veo algunos mañosos ahora y la mujer cae en el pecado no es que él me enamoró pero no decís que te gusta que te endulce en el oído viajame el coche si porque el hombre cae por los ojos pero la mujer por los oídos por eso la mujer se equivocó desde el mismo momento que entabló una plática con Satanás pues bruta cuando había visto ella un caballo hablar y se ponía a hablar con una serpiente cuando ella había visto un burro hablar o una ave hablar y se topa hablar con una serpiente no se oye gloria a Dios ahora hombre donde estás tú y a dar escondidito se fue la cabeza y a los cabezones a veces hay hombrecitos que son más aguados que esa mujer que está sentada ahí hay mujeres más entregadas a Dios que un montón de hombrecitos que están aquí que no tienen tiempo porque trabajan mucho no se oye gloria a Dios ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Es verdad! mi esposa es así más entregada ahora hay hombres que trabajan mucho por la hueso seco también que los manda a trabajar son exigentes quiero mis uñitas arregladas la otra semana quiero ir al mall y comprarme la mantelina de 100 dólares y en Walmart vale 3 pesos sonría que Cristo le ama y exigiéndole al viejo quiero carro nuevo y el pobre hombre cuando paga la venta está a los dedos quiero chuletas y el pago le llega nada más a frijoles mi señora mamá a mí me enseñó uno se arropa hasta donde la cobija le alcanza papá pero hay gente que solo son apariencias en este mundo alaba la gloria hay gente que solo son mañana me voy por si algunos no están contentos mañana me voy pastor no vaya a llevar ese hombre a dada ay dijeron me voy a poner a llorar porque fueron entregados por causa del pecado escúcheme hay gente en este tiempo que se quiere sacudir de todas las ataduras del diablo pero no quieren dejar el pecado yo conozco gente pastor yo quiero cambiar pero quien te ve en la oración pastor yo quiero cambiar pero quien te ve humillado ante Dios quien te ve congregándote todos los días o por lo menos cuando hay culpa quien te ve humillado ante Dios cuando llegas a la iglesia no se oye señor oye como estaban metidos en las cuevas se iban a los montes se metían en cavernas y hacían lugares fortificados igualito que con el coronavirus si algunos de ustedes siguen encuevados a ver de donde me cae el coronavirus sonrías que Cristo le ama el que tiene la confianza pues en Dios esa basura no lo va a volver a tocar y a los que no los ha tocado denle gloria a Dios que no los ha tocado como está usted en montes y cuevas allá está metido mire como el cususco como el armadillo si algunos no entienden ni la nariz se le ve pero usted ve que quieren ser libres como van a ser libres si no quieren pelear pongan la cara que quieran como van a ser libres si usted no quiere alabar a Dios quiere sanidad pero no quiere alabar a Dios le duele aquí le duele allá cuando camina todo es un hay 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 se sube al carro hay le aseguro que si le saliera un aleluya ese dolor no lo sentiría mucho dígame usted como se iban a sacudir el yugo de Madian si no estaban dispuestos a pelear hoy aquí es una grande enseñanza para todos gente que le dice voy a ir al culto pero no trae ganas de adorar a Dios como va a ser libre así hermano si dice mi Biblia que Jesucristo es alguien que llega a la puerta y la toca si tú abres la puerta el entrará donde dice la Biblia que le entró a la fuerza en alguien a donde dice la Biblia que al necio ni majándolo con mortero cambiará como el cajeta si algunos no entendieron la palabra mortero aleluya y si hay un hondureño aquí ni con machuca cambia hay gente que usted le puede predicar mil sermones de exhortación si no quieren cambiar hermano la palabra no les entra ni por los oídos sonría que Cristo le ama pero el que viene con necesidad una palabra lo hace humillarse una palabra lo hace wow que está terrible el Espíritu Santo que le parece si le damos otro minutito y al avance el Señor 60 segundos please my friend my brother my sister ya van terminando no se preocupen una hora más y nos vamos oye en qué consistía la maldición de esta gente sembraban hacían de todo y venían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra no es que se los llevaban los destruían y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos usted cree que el diablo viene contra usted para darle bomboncitos y porque está viviendo una vida tan acomodada pues algunos creen que el diablo va a subir y le va a decir sabes que viejo metete en ayuno y oración que mañana voy a atacarte no aquí hay que estar metido en ayuno y oración para que cuando el diablo venga nos haya listos para hacerle la guerra esos aplausos parecen que fueran para Biden parece que fueran para el gobierno de El Salvador y de Honduras y de verdad ya voy terminando dígame cuando le va a hacer la guerra al diablo usted yo no sé usted pero yo cuando voy a predicar yo mantengo una guerra continua contra el diablo y él contra mí también porque el diablo sabe lo que viene pues algunos creyentes a veces hermano como vacacionistas hermanito y usted no tiene guerra con el no fíjense yo ni lo conozco hermano yo digo que hablan del diablo si somos compadres mami si con la mano aquí camino con Dios y por el otro lado camino con el diablo a ver cuánto tiempo se desarrolló el señor ya y no te ha dado cuenta lava mi alma la gloria a saber hace cuánto te dejó por eso por eso dijo el apóstol Pablo dice vosotros estaréis en una guerra continua por eso tomen toda la armadura de Dios para que puedan contrarrestar pero hoy la iglesia hermano se declara ayuno no me van a decir que no pastores yo los ayunos que se hacen son ayunos parciales de 3 y de 4 horas eso no es ayuno eso es pérdida de tiempo hoy para llevar la gente a la oración hay que declarar campaña de oración hermanos el próximo mes de junio del del primero al 14 tendremos campaña de oración pasó la campaña de oración ya nadie ora hermanos ustedes creen que esto es de campaña de oración esto es de orar todos los días yo a la iglesia la estoy acostumbrando cada culto que va a ser oración vamos a meterle oración vamos a meterle oración al diablo hasta debajo de la lengua y los que son mañosos van calculando que la oración haya terminado muy poca gente le gusta llegar temprano a los cultos muy poca gente le gusta doblar la rodilla ante Dios como ya comes bien como te sacaron de la borrachera esa que te ponía allá afuera te sacaron de la prostituta ay Dios mío entonces no sosene ahora como ya no vivía en el salvagón sino que ahora ya hablaba hasta English hoy se cree la gran papá por favor no me hagas reír el problema es que cada vez que Dios los prosperaba se olvidaba se acuerda cuando era pobre como se congregaba usted se acuerda cuando estaban allá en Honduras que solo comían tortillita untadita con sal con sal ni a sal pero que cultos aquellos que se celebraban hoy la gente viene bien comida después ni los eructos se les salen hoy la gente vienen bien hartados y nadie los oye gritar un aleluya ahí donde están mira la cara que tiene el que tiene la cara suya mira la cara que tiene algunos me lo hicieron así me dicen no me va a ver la cara gloria a dios 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 en mi país 10 minutos llevaba de predicación aquello era una explosión aquí usted predica 3 horas y apenas la gente pero cuál es el problema estamos acomodados se acuerda ya como gritaba usted en los cultos allá porque es que como llevaba tan vacío el estómago tal vez gritando un aleluya me lleno ahora viene tan lleno que grita un aleluya que le sale la pata del pueblo por un lado la techuga por el otro se le salen los tamales de gallina dame la gloria del dios se le salen los chuchitos y las pupusas y las baleadas o sea decía el señor bueno los amo tanto los amo tanto que los voy a meter donde no les gusta es que Dios así trabaja yo por eso hermano ya he estado tres veces al borde de la muerte tres solo tengo cuarenta años y yo ya la he visto de frente la pelona no es tan bonita que se diga viera que fe es ese animal hermano si que a veces cuando estamos fuertes que se venga a ver el diablo a ver donde vaya diablo y cuando anda volando por el señor no deja permitir que el diablo llegue ahorita estoy tan fuerte que si la muerte me toca me voy a coger y que cuando te caes espiritualmente la mala gloria de Dios y que cuando te descuidas porque yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia es la voz de Dios que habla de esa manera sigo estamos bendecidos pero atados para sacarle la alabanza a la gente hay que traerle el dúo para sacarle la alabanza a la gente hay que traerle al grupo de allá de Dallas que vengan y se legalíen acá y cada culto nuestro debe ser una fiesta de adoración porque no quieres alaban porque no quieres bendecir al Dios que te rescató gloria a Dios aleluya gracias Señor gracias Señor los cultos más bendecidos son los cultos que tienen verdadera adoración yo he llegado a cultos que hay tanta adoración que no necesito orar por la enfermedad el Señor se hace presente y lo sana sin hacer aunque sea una oración aleluya y porque nosotros hermanos esperamos resultados sin querer destruir las obras del mal en nuestra vida queremos que Dios nos bendiga siendo infieles no somos fieles queremos que Dios nos libere y más ocupado en el fe no se me haga loca que allá todos los días subo en una moto no se me hague loco sonríe que esto le ama no se me hague loco viejo revisando el fe te hagan cuidado y se le va a clavar a alguien por ahí si así es tenga cuidado pregúntele a los varones que vienen conmigo a ver si yo vengo revisando teléfono cuando vengo manejando yo pongo el teléfono a un lado y que venga hablando la doña esa que me viene dirigiendo gira a la derecha sigue por 180 millas en esta carretera me dice a esa vieja que le voy haciendo caso yo porque me traía para acá pero hay gente que ni en los cultos quiere soltar el teléfono ahora bueno esto es porque están grabando la gloria de Dios y aquella porque está grabando ya voy a ver quien otro está grabando por ahí porque no le gusta ay hasta uno ni en la oiga hermanos ni en las oraciones ni en los ayunos queremos soltar los teléfonos aló mano ever amén Dios le bendiga mire que lo estoy llamando porque necesito que ore por mí porque estoy en un ayuno que hace con el teléfono en la mano hermanos que se meten ayuno con un teléfono en la mano acaso no dice la vida que cuando ayunamos es para Dios que lo estamos haciendo entonces enamoralo enamoralo a él oiga oiga esos aplausos hermanos que triste sigo por eso el señor le reclama al pueblo de Israel y le dice en todos estos cuarenta años para mí ayunasteis o lo hicisteis para vuestro propio gusto hoy la gente ayuna bajo su propio gusto comiendo piña sandía mango manzana lichas maracuyá guineos y allá viene sacando pecho hermano vengo de cuarenta días de ayuno ve ahí como lo hiciste tragando papaya y tragando sandía pastor acaso no dice la biblia hermano que el ayuno es abstinencia total de alimento acaso mi biblia no dice que cuarenta días y cuarenta noches ayunó Jesucristo sin probar pan y sin tomar agua mañana el ayuno y con un galón de agua en la mano tom 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 hermano yo no ayuno porque soy diabética me va al azúcar y me puedo morir te vas más rápido con el señor oye hermano es que yo no ayuno porque viene la gastritis te puede sanar el señor en un ayuno entre más te arda mejor es quieren ser libres encuevados quieren ser libres encerrar mazmorras y no es cuestión que los habían metido, ellos las habían inventado una cosa es que te metan otra cosa es que tú te metas por eso usted ve que cuando Elías se metió en la cueva no se metió Dios a la cueva con él a decirle, Elijita, ¿qué pasó viejo? lo llamó de afuera ¡Elías! ¡Elías! para el que el Señor sal papá, sal de la cueva ¡Mientras no salió de la cueva! no miró la gloria de Dios en su vida aquí los voy a dejar pensando ¿quiere usted bendición en su matrimonio? salga de la cueva ¿quiere usted bendición para sus hijos? salga de la cueva ¿quiere usted que ese dinero que gana le abunda? salga de la cueva ¿quiere usted, aleluya, que la bendición de Dios repose sobre usted en cada día que usted se levante y vive? salga de la cueva salga de la cueva ¡erró! ¡Gloria a Dios! salga de la cueva que aquí termine ¡aleluya! 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 de miles escuchen de miles de miles de millones que vivían en Israel uno uno se atrevió y sacudía el trigo en la criba la criba era una especie de tela metálica pequeña aleluya, de zaranda, muchas gracias hermano, y ahí se sacudía el trigo sin hacer mucho ruido entonces Gedeón dijo, bueno me caen por aquí, yo no me voy a morir de hambre aleluya usted se muere de hambre porque usted quiere estoy hablando espiritualmente usted quiere comer